En la anterior investigación se determinó que hubo un secuestro y ahora el estudio pretende aclarar si Jorge Matute Jones fue asesinado. La exhumación que fue acogida por el ministro en visita a Jaime Solís enfrentará más de una dificultad, como los años que estuvo desaparecido el cuerpo. Pero en el servicio médico legal afirman que también hay aspectos a favor del peritaje, principalmente las nuevas tecnologías y mayor número de especialistas. De todas formas, en la entidad son mesurados. Yo prefiero que nosotros no creemos falsas expectativas pensando que el progreso de la ciencia va a ser tal que nos va a permitir descubrir todas las cosas que no se pudieron descubrir hace 10 años. Eso sería asegurar un resultado antes de una pericia y eso obviamente invalidaría la objetividad con la cual nosotros tenemos que trabajar. Trabajo que integrará técnicas como la imaginología digital y el metaanálisis forense, que consiste en la recolección de estadísticas para sintetizar los datos de una serie de estudios. Además, en el servicio médico legal ya constituyeron un equipo multidisciplinario compuesto por tanatólogos, antropólogos, arqueólogos y fotógrafos forenses. Lo que se va a encontrar son solamente restos óseos, esos huesos del oxiso y esto es muy difícil que ayuden a ver la causa de muerte, a determinar la causa de muerte. Sinceramente no encuentro que haya, sea útil la exhumación. Entonces, a repetir una autopsia ahora en 2014, ¿entregaría nuevos antecedentes? Solamente si sospechamos que la autopsia primera no está hecha con el rigor debido. Quienes participaron en la investigación anterior señalan que se usaron técnicas tradicionales basadas en estudios histológicos, bioquímicos e iónicos. Este último destacó en aquel entonces por ser innovador respecto a las tecnologías de la época y permitía determinar en restos óseos la existencia de infiltraciones hemorrágicas. En el caso de Matuta en particular solamente se hizo una falange y ese resultado, que era el estudio que nosotros proponíamos, resultó positivo. Es decir, confirmó que la fractura era vital. El resto de la fractura que el servicio médico legal estableció como post-mortem, a esas nunca se le hizo un estudio de concentraciones iónicas, inexplicablemente a pesar de que nosotros lo habíamos sugerido. El servicio a cargo de esta investigación no descartó recurrir a peritos internacionales. La familia está esperanzada en que en esta oportunidad se sabrá la verdad y solo espera las respuestas. Tomás Cancino, CNN Chile.